¿Qué es la iniciativa emprendedora? Bien, desde mi punto de vista y la experiencia creo que nos está dando la razón, uno de los principales estrangulamientos que tiene la iniciativa emprendedora radica en la baja cultura emprendedora y que tiene una definición muy concreta. No se trabaja en la educación formal ese espíritu emprendedor que es necesario para poder abordar estrategias de proyectos de autoempleo o emprendedor. Esa falta de cultura emprendedora que, insisto, no se ve en la educación formal y que se está empezando a ver en la educación no formal, nos lleva al principal miedo, que no es otro que el miedo al fracaso, que evidentemente repercute en el desistimiento de decir, bueno, lo voy a intentar pero tengo miedo a fracasar. Yo, la principal recomendación, y son ya 23 años trabajando desde el puesto de autónomo, es el hecho de que nos conozcamos mejor, el hecho de que sepamos quiénes somos, que controlemos nuestras emociones y ahí está la inteligencia emocional que tanto nos debe ayudar a saber quiénes somos. En la medida en que sepamos quiénes somos, seremos capaces de abordar todas las venturas y desventuras que apareja ese ciclo emprendedor. Y yo lo que sí os recomiendo de verdad es que abundéis en ese conocimiento y en la resiliencia. En la resiliencia, como esa capacidad que tenemos del no hay mal que por bien no venga, de aguantar todos los inconvenientes y todas las vicisitudes negativas que nos van a venir y que al final van a conseguir que sepamos salir de ellas y empoderarnos como emprendedor. Ánimo, conócete y atrévete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!